Música Estamos en la cocina de la Casa del Pensamiento Indígena aquí en el centro de Bogotá Nos acompaña Carmen Pito, ella es indígena del pueblo Nasa Y bueno, Carmen, ¿nos puede contar qué estás preparando? Estoy preparando zancocho de gallina Zancocho de gallina, ¿y qué ingredientes tiene el zancocho de gallina en el pueblo Nasa? Tiene auyama, yuca, plátano, papa criolla, papa de año, ajos, cimarrón, cilantro Y ¿qué más te gusta? No, nada más Ok, y mucho amor ¿Y mucho amor? Vale, Carmen ¿Y cómo lo preparas tú? O sea, ¿cómo lo haces? O sea, primero, ¿qué pones en la olla? ¿Cómo es el proceso de preparación? La gallina La gallina, la colocó con buen ajo Cebolla, más que todo la hoja de cebolla, ¿sí? Y cimarrón Ok Después va el plátano, va el auyama Y después la criolla Y la papa de año Y la... Y la... Y la... Y la... Y la... Carmen, ¿y esto con qué se sirve? O sea, ¿se come el zancocho con algo más? ¿O va solo? La gallina... Siempre en territorio Hacemos guiso, le hacemos guiso a la gallina Y la servimos con arroz Con arroz Ok Y no hay algo, digamos, que de tomar ¿Qué? ¿con qué la acompañaste? Agua panela Con agua panela Con agua panela y aguacate también damos el arroz Ok Mali, Carmen, muchas gracias Bueno